Termina la gira por Latinoamérica en la que los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela recibieron con honores al líder iraní, Ebrahim Raisi. Son comunistas todos ellos. Raisi intenta fortalecer la cooperación política y comercial con sus socios hemisféricos, todos sancionados por sus constantes violaciones a los derechos humanos y por mantener a sus pueblos reprimidos y viviendo en absoluta miseria. Ellos son de la misma calaña, así que eso a mí no me extraña absolutamente. Irán ha incrementado su gasto militar y ha fortalecido su acercamiento con China y Rusia. En su visita a Nicaragua, el dictador centroamericano Daniel Ortega ofreció a Raisi ser la plataforma de Irán en Centroamérica. Pero ya hace tiempo estaban en eso. Seyed Ebrahim Raisi, quien se encuentra en territorio venezolano. Nicolás Maduro firmó el año pasado un acuerdo de cooperación por 20 años con Irán que incluyen energía, gas y defensa. A cambio, Venezuela le ofreció un millón de hectáreas de territorio soberano para fines agrícolas. Este año, la estatal PDVSA y la petrolera iraní New York acordaron la renovación del centro refinador de Paraguaná, el más grande de Venezuela y el único que procesa actualmente la mayoría de los barriles que produce Venezuela. Es increíble lo que están haciendo en contra de nuestro país. El viaje del presidente iraní terminó en Cuba, donde Miguel Díaz-Canel ratificó su alianza de hermandad con Irán en contra de amenazas externas, refiriéndose a Estados Unidos. Firmaron 13 acuerdos de cooperación, ni uno solo en beneficio del pueblo cubano, según sus críticos. Nada me sorprende con el gobierno cubano. No sé, no sé qué es lo que estarán planeando o tratando de las alianzas que estén tratando de crear. Uno nunca sabe. Para muchos de los consultados por Martín Noticias, la gira del gobernante de Irán en la región no deja nada positivo, solo impulsará a los dictadores y sus negocios. Si la gente está sufriendo en Cuba, si la gente está sufriendo en Irán, ¿quién son los líderes? El diablo. Eso no es de Dios. Para la mayoría de los encuestados, la gira de Abraham Rice y por Cuba, Nicaragua y Venezuela es un peligro para el hemisferio, es una provocación flagrante a Estados Unidos. Estamos aquí a 90 millas. Mala, mala, mala. Él no tiene que ir a Cuba a buscar nada. Muchos critican la tímida respuesta de la comunidad internacional frente a esta visita. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.